¿Por qué el Legal Design Thinking es tan útil? Pues yo creo que porque la tecnología, nadie duda ya, de que puede aportarnos muchísimo a los juristas. Sin embargo, conocerla, implementarla, hacer que funcione, no es tarea sencilla. Exige cambios en las organizaciones, en nosotros mismos, y creo que el Design Thinking es una de las disciplinas más útiles para lograr que estos cambios se produzcan. El Design Thinking está siendo utilizado para definir estrategias, para mejorar problemas organizacionales y también para definir y diseñar productos y servicios nuevos, por ejemplo, mejores contratos. Yo animo a los juristas a que aprendan a entender y que aprendan a manejar esta disciplina porque les va a ayudar muchísimo. Y os espero en Frankfurt, donde vamos a hacerlo juntos. Gracias.